He perdido el cariño que yo mismo te entregué El amor que en ti yo creara, yo mismo lo destrocé Yo no pude comprenderte y por eso te perdí Y estoy más que arrepentido por dejar tu amor partir Pido perdón, pido perdón y hoy quisiera estar a tus pies No seas tan cruel, no por favor, ven a llenar este hueco de amor Pido perdón, pido perdón y hoy quisiera estar a tus pies No seas tan cruel, no por favor, ven a llenar este hueco de amor Hoy pensé ir a buscarte Pido perdón, pido perdón y hoy quisiera estar a tus pies No seas tan cruel, no por favor, ven a llenar este hueco de amor Pido perdón, pido perdón y hoy quisiera estar a tus pies No seas tan cruel, no por favor, ven a llenar este hueco de amor Pido perdón, pido perdón y hoy quisiera estar a tus pies No seas tan cruel, no por favor, ven a llenar este hueco de amor No seas tan cruel, no por favor, ven a llenar este hueco de amor Pido perdón, pido perdón, pido perdón y hoy quisiera estar a tus pies